Era algo que veníamos anhelando desde hace bastante tiempo, de poder traer la asistencia técnica por parte de la profesora Alarcón, que es una profesora integrante del equipo de Centros de Actividades Infantiles de Nación, que viene ya desde el año 2010, trabajando en el programa. Y, por supuesto, la enorme satisfacción de poder haber traído al doctor Guillermo Micó, que, bueno, la verdad que tiene un rol importantísimo en todo el trabajo que se viene haciendo desde el programa a través del rol del maestro comunitario y el perfil del coordinador institucional. Y, bueno, la verdad que es un logro haber podido concretar este encuentro, que es el primer encuentro que se hace a lo largo del año, y donde han venido los 33 CAI de la provincia, representando a toda la provincia de Santa Cruz. Así que, bueno, una enorme satisfacción poder haber concretado esto y, bueno, disfrutar tanto de la asistencia de la profesora Alarcón como del doctor Guillermo Micó. Siempre apuntamos a eso, a poder mejorar, mejorar tanto en cuestiones que tienen que ver con la coordinación jurisdiccional como el trabajo que vienen haciendo las diferentes instituciones educativas. Nosotros en este encuentro hemos traído seis instituciones educativas, que son todas del interior de la provincia, que vienen trabajando de una manera excelente con el Centro de Piedades Infantiles, y por eso lo hemos traído para poder compartir, intercambiar experiencias con el resto de las escuelas CAI, de zona sur sobre todo, para poder enriquecer las propuestas, poder llevarse un intercambio que mejore y enriquezca, digamos, la propuesta pedagógica que vienen desarrollando en las escuelas a través del programa. Estamos muy contentos porque, bueno, Caleta está bastante lejos de Gallego, así que no son muchas las oportunidades que tenemos para venir, y haber podido traer un mensaje de nuestros alumnos, que realmente son 150, 180 chicos que participan del CAI, y haber podido traer un video para que ellos sean parte de este encuentro. La Escuela 29, que es la escuela a la cual pertenezco, tiene CAI desde el año 2013, y esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de juntarnos y mostrar cómo trabajamos todos los sábados. Nosotros tenemos cinco talleres que funcionan los días sábados, cada taller fue pensado por el perfil de alumno que nosotros apuntamos, nosotros trabajamos con niños que por ahí la única actividad que tienen extra es el CAI, así que realmente, por ahí como lo que comentábamos, antes, media hora antes de que abramos la escuela, ellos ya están esperándonos, no faltan, tenemos una asistencia constante gracias a que ellos están interesados en asistir y ser parte de esto. Así que los talleres se van viendo año a año, hay algunos que se tienen continuidad gracias al avance que se vio pedagógico de los chicos, y durante la semana trabajan los maestros comunitarios dándole apoyo pedagógico a los alumnos por ahí que están en un riesgo más vulnerable, que necesitan por ahí reforzar algunos contenidos. Una jornada sumamente enriquecedora, donde nos encontramos las distintas escuelas que contamos con el centro de actividades infantiles para poder evaluar y poder compartir las experiencias que hemos tenido durante este año 2016. En mi caso, yo soy de 28 de noviembre, nuestro centro de actividades funciona desde el año 2014 y realmente es un dispositivo pedagógico que realmente fortalece las trayectorias escolares de los alumnos. La jornada de hoy es sumamente importante porque estamos realizando el balance, pudiendo hacer una mirada de las cosas que se hicieron para que a partir de ahí podernos proyectar y poder seguir avanzando con nuevas propuestas, siempre pensando en el bienestar de nuestros alumnos.